Por un Transmi más seguro es la estrategia que busca combatir el hurto y el acoso de las mujeres en Transmilenio. Pueden reportar a la policía o a la línea púrpura para solicitar orientación jurídica, denunciar y recibir acompañamiento psicológico ante cualquier tipo de acoso. Las autoridades recuerdan a las mujeres que utilizan el sistema que no están solas, pues ellas y toda la ciudadanía pueden usar los canales oficiales las 24 horas del día, como la línea de emergencias 123 y la línea púrpura 018112137. En la Secretaría de la Mujer estamos trabajando con Transmilenio y la Secretaría de Seguridad por un Transmi más seguro, para prevenir el acoso del que somos víctimas las mujeres. Un refuerzo de 428 integrantes de la policía, acompañamiento de autoridades distritales y campañas de prevención y alerta, hacen parte de la estrategia para que la ciudadanía se sienta segura en el sistema de transporte masivo de Bogotá. Convocamos la solidaridad ciudadana para desnaturalizar el acoso y no dejar solas a las mujeres que lo sufren. El apoyo a la ciudadanía es clave. A todas las usuarias les informo que tenemos un equipo de duplas para la atención psicosocial y jurídica para aquellas mujeres que son víctimas de acoso dentro del sistema. La Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio realizan acciones conjuntas de sensibilización y capacitación al personal del sistema para que identifiquen las diversas formas de violencia y acoso contra las mujeres. Además, el llamado a las mujeres víctimas es a que denuncien el acoso, delito que contempla una pena entre uno y tres años de cárcel.